La muerte en mi cara Asesinato me tenía enrodiado en mi mente Mi familia en minutos repasé mi vida Puso fuerza en mi cabeza Subitino a mi cuarenta Les di pelea Era esperado que me arrimaran un golpe Cuando hay errores, hay correcciones Y les falla a los señores Si se negoció con los contrarios Un chapulín nunca eleva su sal Consecuencias que apormentan Hay errores que nunca se arreglan Si la muerte comprendiera Si el momento cambiara la escena Que me coma la tierra Con la puerta paraba las balas El impacto de una alta descarga Y no hubo tiempo de hacer el intento Sin piedad perforaba mi cuerpo Con mis manos tapaba mis sesos Y la sangre corriendo en mi cuerpo Y a lo rojo de blanco vestía Era la despedida No tenía salida En la vida Lo que a veces parece un final Es simplemente un nuevo comienzo ¡Algo mal! Todo era blanco Agonizaba en mi llanto Solo minutos Se aproximaban Y venía el eterno descanso Muerte de escena Luces sirenas Y los agresores Y los agresores Tomaron vereda En segundos Cruzaban mi vida Y el espacio Quedó en mi familia Y solo balas Y un hombre tirado Y en su cara Un llanto empatado Era el afectado Flores en llanto Y cantidad de rosarios Buenos amigos Hijos queridos Y ya les vaya en el camino Cuerpo manchado Entrajezado Caca de plata Y un hombre encamado Quisiera escapar de mi cuerpo Renacer Renacer Tener vida De nuevo Con dolor No descansa Mi alma Solo queda Perder la esperanza Dentro de mi caja Música Música Gracias por ver el video.